Ella es la sensación del bloque De una moneda latina está fina cuando ella se agrada No sé, será su pelo No sé No, 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 no Yo tengo más bizarro como tu pelo Piense esa caribeña en la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos siempre hacen ninguna tela No, 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 no Yo solo tengo sueño, esto me es realidad Solamente quiero no quiero expresarme como me siento Tu forma de caminar la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos por un paseo A darle cosas más vainas y a darle cosas bueno Ella es la sensación del bloque Una moneda latina está fina cuando ella se agrada Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina está fina cuando ella se agrada Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé ¿Qué será? No, 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 no No será mamá Mamá Oh, 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 oh Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Me voy a jąjar con el torrecional Etcunérico En el momento en el atario Déjame acercar por lo que yo soy Por el vecindario, por el vecindario No importa lo que me callo Ella es la sensación del bloque Una moneda latina que afina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Una moneda latina que afina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé